¿Qué es el sonorama? En Sonorama hemos estado ya dos veces. El primer año fuimos como joven promesa, como gran esperanza blanca. Fuimos para allá en 2009, estuvimos tocando en la Plaza del Trigo. Aún no habíamos editado nuestro disco Second to None, estaba a puntito de salir. Entonces ya fuimos allá a anticipar lo que iba a salir. Y el recibimiento del público fue espectacular. La Plaza del Trigo estaba llena y fue una gozada. Todo un empujón enorme para nosotros. Luego la relación con la gente de Sonorama ha seguido siendo fantástica. Es un equipo humano maravilloso y una gente que de verdad ama la música. Y tenemos muchísima suerte de tener un festival como Sonorama en España. No solo en Castilla y León, a nivel nacional. Es para mí y para otra mucha gente todo un referente. Y el año pasado estuvimos ya como, digamos, consagración. Fue el año de la consagración en Sonorama. Nos dieron la oportunidad de tocar en un escenario más grande. Ya con el disco en la calle la gente ya conocía los temas. Y sí que tuvimos un montón de gente coreando las canciones. Fue toda una gozada. Y este año volvemos y dirás, pues qué pesados, ¿no? Ya tres años seguidos en el Sonorama. Ya os vale. Pero no, no es exactamente lo mismo. Es Arizona Baby con Los Coronas. Iremos con el show que se plantea en este disco en directo de dos bandas y un destino que os comentaba. Ahí sí que va a ser distinto en el sentido de que son ocho músicos. Es dos bandas y un destino. Coronas y Arizona. Coronas ha tocado en otras ediciones. Arizona también, pues esta vez es el maridaje, ¿no? Vamos para allá. Y esperamos sobre todo montar una buena fiesta. Creo que es nuestra misión. Creo que más allá de enseñar nuestras bazas artísticas, yo creo que esta vez tenemos que enseñar nuestras, no sé, tenemos que desarrollar nuestras dotes de entertainers, ¿no? Tenemos que entretener a la gente, hacerles pasar un gran rato. Y que de verdad se note que un festival es eso. En este caso tres días de fiesta, ¿no? Así que, bueno, haremos todo lo posible para que la gente baile, sude, se lo goce. Y nosotros con ellos, porque es lo que más nos gusta y es una gran oportunidad para poder pasarlo de verdad bien. En este caso ya no es tanto de decir, voy a un festival a dar mi nombre a conocer, a hacer currículum, a captar fans, a... No, esta es una cuestión más de decir, vamos al Sonorama, vamos a darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros, trayéndoles un espectáculo distinto, bonito, que nos gusta, apostamos por él y que creemos que al público del Sonorama, pues, le puede divertir mucho y pasar una hora, pues, divertida de rock and roll, de bailoteo y de risas, ¿no?